Gloria a Dios por nuestro amado Señor que nos regala un nuevo día de vida, siempre muy agradecidos con Él porque Él está al cuidado de todos nosotros, recordándote que somos más que vencedores en nuestro Señor y Salvador. Hoy quiero regalarte Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Aleluya, que nada te aparte ni te separe del poder que Dios ha puesto sobre ti como hijo de Dios, recordando que nadie puede robarnos su presencia, ningún problema, ni ninguna dificultad, ni los momentos difíciles que estés viviendo pueden apartarte de Dios. El Señor tiene un propósito grande para cada uno de nosotros y hoy se cumplirá, aunque hayan dificultades, aunque hayan obstáculos, recuerda que a los mejores guerreros se les dan las mejores pruebas, para que así podamos vencer todo obstáculo. Así que nada, nada ni nadie pueda separarnos del amor en Cristo Jesús, porque con Él somos más que vencedores. Así que yo te invito ahí donde estás para que oremos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Hoy oramos Señor delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, el Señor que nos ha manifestado su poder y su gracia y estamos con un propósito en la tierra. Con un llamado especial, cada uno de los que nos están oyendo, nuestras vidas, nuestras familias, tenemos un llamado especial. Por eso quitamos todo obstáculo del camino, todo poder que se levanta contra nosotros, contra nuestras familias, contra tu pueblo. En esta hora lo derribamos en el nombre de Jesús y declaramos que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, porque el Señor nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso quitamos obstáculos, enfermedades, divisiones, contiendas, todo lo que se quiera levantar contra nuestras vidas. Ahora mismo lo derribamos por tierra en el nombre de Jesús y declaramos que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que ánimo donde quiera que estés y declara junto conmigo, yo puedo y el Señor está conmigo. Romanos 8, 38 y 39, un feliz jueves, les amamos.